¿Has pensado lo importante que es sonreír? Una vez iniciado el tratamiento con nosotros, la higiene es gratis. Clínica Dental Sonría, al servicio de toda la comunidad. Maipón 499, esquina 18 de septiembre, Chillán. Fono 852573. El Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador, presentamos Opiniones de Actualidad Partieron muchos, son pocos, pero en los próximos tiempos volverán a ser muchos. ¿De qué estamos hablando? Nosotros los conocemos como los personajes que administran la billetera fiscal. Partieron hace ya sus años, fue un proceso que había que hacerse conocer, hacerse ver, y ahí están posicionados con la división o con la separación de Concepción. Dejaron de ser los que eran, una cantidad importante. Ahora son solamente seis los que están vigentes. Pero por allá, por el 2021, vamos a tener 16. Estamos hablando de los consejeros regionales. Está con nosotros quien ha sido elegido por sus pares como el presidente del Consejo de Gobierno aquí en Ñuble, el responsable de liderar un poco el trabajo. Me imagino, vamos a explicar un poco qué significa ser el máximo del Consejo de Gobierno. Don Javier Ávila, bienvenido aquí al Sembrador. Muchas gracias y muy buenas tardes. Soy yo el que tengo que agradecer. Buenas tardes a los auditores. Un agrado compartir los micrófonos o el micrófono, pero más que nada sostener una conversación con usted que siempre ha sido muy diferente con mi persona. Al contrario. Don Javier, vamos un poco a lo que ha sido este contexto del trabajo. ¿Cómo lo han pillado ustedes estas primeras semanas, poco más de un mes? Después de, alguien dijo destetarse de Bío Bío. Está nació, ¿no? Porque parece que Bío Bío se lo ha llevado a todos. Me gusta más independizarnos. Ya, mejor. Y a la hora de independizarnos tiene como sentido el que podremos resolver nosotros respecto de nuestras prioridades y con nuestros recursos. En ese sentido, vamos a tener la posibilidad de no desgastarnos en gestionar, en concepción, poder traer recursos para Ñuble, sino que vamos a entregar todo el tiempo para poder administrar en términos de considerar a todas nuestras comunas, procurar no caer en el error del centralismo regional que es tan pernicioso como el centralismo del gobierno central. De manera tal que este paso de Consejo Regional de Bío Bío, que formábamos parte como provincia de Ñuble, a Consejo Regional de Ñuble, ha tenido sus complejidades. Estamos haciendo camino al andar. Hemos tenido que constituirnos. Somos muy pocos consejeros que tenemos que asumir una tarea, una responsabilidad que no disminuye al venirse. Es decir, los ámbitos que uno tiene que preocuparse son los mismos. Para explicarle mejor al auditorio, allá trabajábamos en base a seis comisiones temáticas. Agricultura, educación, en fin, obras públicas. Hemos tenido 12 comisiones y como éramos 28 consejeros, bueno, había entonces un buen número de consejeros que podíamos distribuirnos un poco en esas comisiones. Hoy día en Ñuble están las mismas responsabilidades. Hemos tenido que agrupar estos ámbitos en pocas comisiones y hacernos cargo del mismo flujo de trabajo, por así decirlo. O sea, menos gente más pega, por el momento, ¿no? Pero motivante, motivante. Tenemos la intención, el interés, la mejor voluntad para hacer la pega y hacerla bien en lo posible. Ahora, Javier, pero también usted, si las cosas salen bien, ¿no es cierto?, y se aprueba todo lo que haya que aprobar, van a tener más chequera, van a estar más abultaditas a la cuenta bancaria del Consejo de Gobierno Regional. La creemos al tiro, bueno, mañana, la creemos al tiro. Eso es que, claro, la chequera a los consejeros, la verdad es que personalmente, más vale la pena no entrar en ese ámbito. No, pero hay más recursos a exposición de los proyectos y todo aquello. En la práctica, ¿qué ha ocurrido? Nosotros, normalmente, como parte del Gobierno Regional de Bío Bío, como provincia de Ñuble, recibíamos promedio en el año una inversión de alrededor de 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. Pues bien, el presupuesto que el Gobierno actual, el Gobierno del Presidente Piñera, en la distribución de las regiones, le asignó a Ñuble 50.000 millones de pesos. 48.000 millones para inversión, 2.000 para la operación. En la práctica estamos con una cantidad de recursos muchísimo mayor que lo que teníamos o lo que recibíamos siendo parte de Bío Bío. Y esa es, yo creo, en alguna medida o en gran medida la respuesta al compromiso que adquirió el Presidente de tener una mirada especial por una región que partía y que parte con unas condiciones bien especiales. Somos la segunda más pobre, tenemos una alta ruralidad, tenemos muchas necesidades, tenemos una inversión pública muy concentrada en las grandes comunas y por lo tanto de allí surge una tremenda responsabilidad de trabajar y darnos una organización y una forma de trabajar en el Gobierno regional de manera que no se repita ese sistema tan perverso de privilegiar indirectamente, y aunque no se lo proponga uno, de privilegiar a las grandes comunas, a los grandes municipios que tienen equipos de profesionales que pueden sacar más prontamente un proyecto que las comunas pequeñas que tienen muchas veces un profesional para hacer todo. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección y eso lo estamos ya analizando con el Intendente de manera de no caer en el mismo vicio. O sea, no transformar a Chillán en un segundo Concepción. En la práctica es eso. Ahora, pero también, don Javier, lo conversábamos fuera del micrófono un poco, hay un tema en que muchas comunidades tienen falencia en presentar los proyectos. Ahí se va a tener que entrar un trabajo que se está, me imagino, focalizando desde ya, ¿no? Esa es una de las razones por las que se generó este grito de independencia por parte de Ñuble. Nosotros sentíamos que de los recursos que llegaban a Ñuble, mayoritariamente llegaban a las grandes comunas. Chillán, Chillán Viejo, San Caldo, Coihueco. Pero si usted revisa la inversión del FNDR en San Fabián, en Trehuaco, en Coquecura, siempre se van quedando atrás. Y esto es bueno decirlo. Y no es que la autoridad se propusiera hacerlo. No es que los consejeros nos propusiéramos aprobar esos proyectos y no de Coquecura, de San Fabián o de Trehuaco. ¿Cuál era la falencia entonces? La falencia es que el número de proyectos o iniciativas presentados por esas municipalidades son pocos. Y los que llegaban muchas veces con muchas falencias técnicas es que había que volver a revisarlos, volverlos al municipio para que le sacaran las observaciones y pasa el tiempo y van prevaleciendo entonces los proyectos presentados por los grandes municipios. ¿Cómo podemos parar eso? Porque la realidad sigue siendo la misma. Municipio de Chico con poco profesional. Estamos trabajando en la línea de coordinarnos con la Subdere, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para fortalecer este programa que existe de acciones concurrentes, se llama, en que la Subdere financia la contratación de profesionales para abocarse en una comuna a algunos temas específicos que se transforman en proyectos. De esa manera entonces le apoyamos al municipio pequeño que tiene un profesional muchas veces para que pueda avanzar en la presentación de buena forma de sus proyectos. Y a eso también estamos sumándole probablemente alguna fórmula para que desde el gobierno regional generemos o le garanticemos, mejor dicho, a las comunas pequeñas una participación definida dentro de los recursos y poder de esta manera contrarrestar un centralismo que, como digo, se va dando no porque la autoridad se lo proponga, sino que porque el sistema está funcionando de manera tal que siempre prevalecen o se terminan aprobando antes los proyectos de las grandes ciudades. Me imagino que ahí hay un tema, realmente es un tema, lo que también obliga a los municipios a plantearse bien, me imagino, en este tiempo qué es lo que se va a presentar para tener claro, esto ya está prácticamente definido, este apoyo de la subdera, ¿no? Bueno, no digamos que es algo que se esté inventando ahora, es un programa que tiene la subdera, lo que estamos haciendo con el intendente, porque es una relación más directa del intendente con la subdera, representante del presidente con un organismo de gobierno, o del Estado, mejor dicho, es poder hacer foco, es decir, si necesitamos esos equipos en cinco, en seis, o en siete, o en ocho comunas, o en diez comunas, que podamos tener esos recursos para que esos municipios cuenten con esos equipos. Es decir, estamos tratando de, como digo, hacer énfasis en Ñuble, producto de una realidad que hemos asumido con mucha disposición a revertirla. Estamos en una región muy pobre, tenemos índices complejos, pero pensamos que con la voluntad que se ha visto en todo transversalmente, transversalmente, esto hay que decirlo. Esta región no va a caminar por la gestión de las autoridades de este gobierno. Esto va a funcionar con una buena gestión de las autoridades de este gobierno, más el trabajo de todos quienes estamos en la cosa pública. Y así se lo hemos escuchado a parlamentarios, se lo hemos escuchado transversalmente. Todos tenemos como primera mirada Ñuble. Más allá del sesgo político. Más allá de nuestras aspiraciones personales o del sesgo político que pueda ser legítimo. Ahora, Don Javier, para que la gente entienda, ¿qué es lo que aprueban ustedes? Porque muchos se hablan, por ejemplo, usted me dice si estoy equivocado o no, quiero ser lo más... Por ejemplo, construcción de un puente. A ver, para que los auditores nos entiendan, de lo que se invierte en una región, en Ñuble, de cada 100 pesos, 10 pesos, son responsabilidad del gobierno regional. Los otros 90 pesos son responsabilidad de los ministerios, por así decirlo. Ok, no queda claro. Es decir, la mayor cantidad de recursos que llega a una región baja o proviene desde los ministerios. Hay ministerios que manejan muchísimos recursos. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, con todo su esquema. Salud, para qué vamos a decir. Entonces, en definitiva, lo que el gobierno regional maneja es aproximadamente el 10% de lo que es la inversión pública en la región. Pero así todo, la inversión que se materializa a través del gobierno regional es más cercana al problema más directo que tiene el ciudadano. Cuando nosotros aprobamos recursos para un agua potable rural, sin duda que estamos apuntando a necesidades muchísimo más urgentes y sentidas por la comunidad. Pero también destinamos recursos para complementar la acción de algunos ministerios. Me explico. Los ministerios funcionan en base a presupuestos también. Y lo más probable es que nosotros conozcamos, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, sepamos que este año, 2019, en el presupuesto de la Nación, va a haber X millones de pesos para pavimentaciones en lluvia. Lo más probable es que sepamos que eso va a ser más o menos lo mismo que hemos recibido siempre, que es muy poco. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como gobierno regional? Apoyar. Con nuestros recursos, apoyar. Podemos decirle a la realidad, ¿saben? Mire, este camino que a usted le cuesta, no sé, 2.000 millones de pesos, le propongo lo siguiente. En vez de que usted espere dos años para que dentro del presupuesto estén esos 2.000 millones, le propongo. Yo como gobierno regional le pongo 500 millones y usted ponga los otros 1.500. El Ministerio de Obras Públicas va a decir, perfecto, pero yo voy a poner una condición. No esperamos dos años más. Empezamos ahora y usted adelanta la ejecución. Entonces, finalmente, también, el presupuesto que nosotros manejamos nos permite apalancar recursos, adelantar inversiones de los ministerios. Escuchando usted un proceso de negociación aquí, se trabaja de muy... Por eso dice que este es un aspecto más político. Los trabajos de usted son políticos con mayúsculas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Lo que finalmente uno, en el seno del Consejo y probablemente en los consejos municipales también pasa lo mismo, finalmente uno se da cuenta que uno lucha, trabaja o gestiona situaciones o soluciones que le van a servir a quien piensa de una forma u otra. Nosotros nos vamos olvidando de la cosa política dentro del... Sabemos que tenemos una representación política, que hemos sido presentados como candidatos de partidos políticos a un cargo determinado, pero en el trabajo mismo, en eso no nos equivocamos. La solución de un problema le sirve al ciudadano sea el alcalde de un color u otro. Los ciudadanos no están mirando la solución de sus problemas en función al color político del consejero o del diputado o del intendente. Ellos están pensando en su problema y la responsabilidad que tenemos los políticos es dejar de lado la cosa pequeña y poner en primer lugar la necesidad de la gente y ver cómo hacemos rendir o invertimos bien los recursos. Y en eso yo creo que nosotros como Ñuble tenemos una ventaja, el saber que hemos partido siendo pobres y pequeños nos ha empujado o nos ha fortalecido mejor dicho en ese concepto de trabajar en equipo y dejar las diferencias en segundo plano y mirar que primero está el destino de Ñuble. Nosotros tenemos la gran mochila en la espalda de demostrarle a la ciudadanía que fue un paso bien dado ser región independiente porque si fracasamos en esto la gente nos va a pasar la cuenta a nosotros. Al final eso va a ocurrir. Además que me imagino que había también mucha expectativa al hecho de ser región. Tiene que notarse seguramente ya el próximo año con que haya mayor recurso con que la gente vea que a lo mejor ese problema que tenía no sé de la señalética de una calle del pintado de algo del mejoramiento de la infraestructura de estas plazas de juego en fin estoy poniéndome en el día a día en la venudencia. ¿No es cierto? Nosotros en eso hemos detectado evidentemente que hay mucha se generan muchas expectativas. No solo es la solución del problema también hubo expectativas y las hay en términos ocupacionales. Claro. Que se ha ido seleccionando. Y eso sí y eso es legítimo digamos que haya expectativas todo que no tiene trabajo sueña con tener la posibilidad de llegar con los recursos a su casa lo más pronto posible. Y desgraciadamente estamos en una región en que somos muy dependientes de una actividad que es la agrícola que tiene una situación cíclica también. Tenemos problemas en la generación de empleo y también tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo se funciona? Yo creo que destinando recursos a obras públicas que sean demandantes de mano de obra entre otras cosas y generando las condiciones para que haya inversión porque también como región si nosotros nos vendemos bien o nos mostramos bien ante el país o el mundo a lo mejor vamos a empezar a vender nuestras condiciones de clima nuestras condiciones turísticas en fin podemos generar desde la gestión del gobierno regional podemos generar condiciones para que empiecen a llegar probablemente interesados en quedarse con sus inversiones acá. de hecho y eso es una muy buena noticia el intendente contrató con la anuencia evidentemente del Consejo del Gobierno Regional contrató un estudio al Banco Mundial para determinar las las oportunidades que Ñuble le ofrece a la inversión por así decirlo donde podemos orientar al inversionista en Ñuble y el Banco Mundial es un organismo que tiene prestigio en eso tiene gran expertise y creo que van a darnos como resultado una herramienta muy importante para generar inversión y trabajo en nuestra zona. ¿Contento don Javier con lo que ha sido este proceso con lo que también ha sido que usted ha sido asignado en este paso como una especie de coordinador a pesar que la figura es en este momento el intendente ¿no es cierto? el responsable ¿cómo opera usted esta orgánica al interior de ustedes aquí en Ñuble ahora? La cabeza de la idea del gobierno regional es por así decirlo los dobles por una parte está el intendente y por otro lado está el consejo estos dos organismos son los que administran la región administran los recursos que maneja el gobierno regional hemos tenido una muy fluida relación yo debo reconocer que ha habido una gran capacidad de gestión del intendente una persona que no tenía hasta que no lo conocimos visos o manejos políticos es un hombre que ha aprendido rápidamente creo yo y yo debo reconocer que lo ha hecho muy bien no es fácil entrar a la región quizás antes de tener ese proceso no nos imaginábamos lo que significaba pero desde la tramitación de decretos para creación de plantas la búsqueda personal mire el trabajo ha sido muy intenso pero creo que hemos ido cumpliendo ¿y la figura suya? usted le toca hacer cabeza de sus padres ¿no? así es el presidente del consejo tiene algunos roles definidos en la propia ley y en el reglamento interno que evidentemente no dejan de tener relevancia todo organismo colegiado tiene que darse una gobernanza y un orden de manera tal que sea afudido su trabajo y un poco se asocia a eso la dirección del trabajo la representación del organismo ante los otros entes de la sociedad en fin pero sobre todo yo destacaría que ha ido primando como decía ante el trabajo en equipo aquí los protagonismos individuales no son muy muy necesarios ni reditúan más allá de lo que pudiera pensar alguien en la cosa política probablemente tal en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado el presidente es el que lleva y apura proceso aquí es igual ¿o no? Sí se da en términos de tener la facultad de resolver con el intendente las tablas las materias que se van a tratar en cada reunión será mañana cuando ya empecemos a ver los proyectos qué proyectos ingresan en fin no, si trabajo hay sin lugar a duda tiene su importancia perfecto ahora don Javier el proceso y el cronograma esto significa que ustedes ya debieran tener novedades cuando? fin de noviembre principio de diciembre respecto a la aprobación? respecto al presupuesto cuando el parlamento aprueba el presupuesto nosotros tenemos la expectativa de que lo que nos han señalado como presupuesto que va en la propuesta del ejecutivo al parlamento no debería moverse mayormente a pesar de las voces de la zona penquista en términos de ellos culparnos están sentidos están muy sentidos pero no tenemos responsabilidad de ellos hay que hacer un análisis distinto por lo tanto eso se aprobará a fines de noviembre pero la ejecución de ese proyecto parte en enero del próximo año lo que nosotros vamos a hacer en el intertanto estamos trabajando en las normativas en la regulación que va a tener los distintos fondos a los cuales se pueden presentar proyectos el fondo fril las subvenciones cómo se tienen que presentar los proyectos en qué época estamos trabajando en eso con el equipo del intendente así que vamos a estar bien preparados cuando llegue el momento ya empezar a analizar proyectos para asignarle recursos va a estar todo este andamiaje construido por así decirlo así que hemos tenido harta pega en estos días y la tendremos hasta bueno hasta que terminemos me imagino ¿cuál es a juicio suyo y en el conocimiento en su terreno en lo que ha sido su visión la gran necesidad y el digamos el gran dolor de cabeza que tiene en este momento la nueva región de Ñuble lo han dicho la pobreza parece que es una de las más fuertes sí y la pobreza se combate generando riqueza en el bien entendido la riqueza se genera dando trabajo y dando la posibilidad de que las personas mejoren su condición de vida a partir de mejores ingresos y poder satisfacer sus necesidades y eso no es fácil lograrlo le decíamos antes quedar las condiciones para que se vaya generando y parte de esas condiciones las podemos dar nosotros apoyando al pequeño productor con instrumentos de fomento acompañándole a que a que su sistema productivo se consolide a lo mejor incorporándole un sistema de riego y le haga más como decía productivo su sistema en fin hay herramientas como para ir generando una mejor condición pero lo que nosotros en el trabajo de terreno normalmente estamos en las distintas comunas nos invitan para plantearnos las necesidades yo creo que lo más sentido que hay hoy día en Ñuble para mi gusto son dos temas prioritarios agua potable rural es un gran gran tema la conectividad la situación de camino mire no hay nada más complejo que vivir en un sector rural y para salir de ahí con un autito o lo que sea al final termina más metido el auto en el taller arreglándole los amortiguadores y todo el asunto que disfrutando el vehículo entonces conectividad mejoramiento de camino es un gran tema agua potable rural otro gran tema y yo le sumo a eso asociado a la necesidad de empleo el fomento productivo como ayudamos a los pequeños productores a los pequeños empresarios como los apoyamos para que den el paso y empiecen a crecer si nosotros hacemos lo mismo que hacíamos en Bio Bio en términos de decirle al INDAP por ejemplo mire usted tiene recursos para su programa aquí tiene más plata para que haga más yo creo que no estaríamos haciendo la pega yo creo que tenemos que tener la capacidad con la ayuda de la academia las universidades en fin tenemos que tener la capacidad de diseñar programas de acuerdo a nuestra realidad ¿cuál es nuestra realidad? agricultura muy pequeña el 60 o 70% de la agricultura en Ñuble la hacen pequeños propietarios gente que tiene 2, 3, 4 hectáreas que nunca va a poder vivir de la agricultura si lo hace en base a los cultivos tradicionales entonces tenemos que ayudarlo a que implemente en su pequeña propiedad el cuarto de hectárea o la media hectárea de frambuesa o de otro frutal que a lo mejor manejada con su propia mano de obra le genera un ingreso que le va a mejorar sustantivamente la vida respecto a lo que tiene hoy día ¿por qué no lo hace esa persona? porque no tiene las capacidades a lo mejor el INDAP cree que entregándole el bono todos los años para comprar algunos fertilizantes cumple su rol nosotros personalmente pienso que tenemos las capacidades para diseñar programas que vayan un paso más allá ¿cómo tomo yo a este pequeño agricultor? y le consolido su sistema lo ayudo para que a partir de su sistema de producción de su trabajo diario pueda vivir más dignamente y lo que me genera una hectárea de trigo que es muy poco ni siquiera va a subsistir es sustantivamente menor a lo que me puede dar una hectárea de frambuesas que sí podrá manejarlo él y le va a cambiar la vida ahí hay un tema pendiente sí así es bien don Javier se nos pasó rápidamente el tiempo fue debo decirle una cátedra porque es bueno que la gente entienda porque todavía hay mucha gente que entiende hay muchos que no saben por ejemplo yo lo conversamos que es lo que hace una gobernación piensa que una posibilidad más grande entonces ahora que estamos con este tema 30 segundos Javier yo primero agradecerle la oportunidad fuera de por supuesto saludar a los auditores y manifestarme a su disposición para cuando sea necesario y a las organizaciones los dirigentes que nos escuchan a través del sembrador si en alguna oportunidad necesitan que un consejero esté en su organización y podamos conversar estos temas absolutamente a su disposición nos faltará la oportunidad en que podamos acompañar ¿se siguen acá en Builnes o están directamente en la intendencia? estamos instalándonos en la intendencia en el tercer piso perfecto ahí estamos a disposición de nuestro habitante de Ñuble muy bien don Javier muchísimas gracias por estos minutos a usted muchas gracias bien pues a usted muchas gracias por las sintonías opiniones de la actualidad en su edición que hoy día ha presentado don Javier Ávila integrante presidente ¿no es cierto? del consejo de gobierno regional de Ñuble los hombres que manejan la chequera fiscal así le gusta que le digan a alguno la chequera chica la chequera chica no esa no esa dijo que estaba en escuálida este dijo la otra ya broma aparte muchas gracias que tengan buena sintonía en Radio El Sembrador hemos presentado opiniones de actualidad las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán El Sembrador